hola hola buenos días todos muy bien nos vamos a ir allá con doña Isabel esperemos que se encuentren todos porque hoy como las otras veces tenemos una salida de parte de unos suscriptores que a ellos les nace aportar económicamente para que uno se la vaya a pasar bien con todo y la familia entonces los venimos a ver a ver si están vamos a ver vamos a ver vamos a ver no sabes que ahí no pasa ah que fecha hasta ver si era preparada ahí no, no, no es que tengo el de fronte que traje Me imagino que aquí se quedan De seguro porque aquí está su tendedero ¡Panchito! Buenos días, Panchito Panchito, buenos días Estamos visitando, bueno, ya volvió otra vez a Isabel Es normalidad, Panchito No nos habló Isabel, Panchito, no nos habló No, ahorita acaban saliendo ¿El Isabel no está a hablar? Sí ¿El Isabel y se duermen acá? Sí Aquí se quedan, ya no se duermen allá Ya se pasaron aquí ¿Aquí? Sí, dejó de tener mucha mano Ah, bueno Estoy toñendo, güey Y ya van a ir su espalzo Ya, lo que pasa es que nosotros tenemos una salida de llevarlos a un lugar Entonces queremos que todos salienten, se preparen para ir con mi hija a la escuela ¿Está listo? Sí 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 벌써, sí 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 Tú Sí 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 Ya Sí Sí Dты Panchito, Panchito cámbiense Pancho, no te metas en el hueso no se ve como ya fue lo que pasa es que ellos están trabajando ahí ah, estaban trabajando queremos terminar esos huesos quiere terminar esos huesos Pancho, no, ¿qué haces? ¿ya? ¿ya? ¿te vas a caer ahí? eso lo hacemos al rato cuando vengamos ahí lo vamos a ayudar ¿faltan todavía hueso o no? si, yo me falta yo estoy imparicando ah, no sé estufa ya que vete 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 ¿acá pueden venir? ay, cuidado se fue a hacer un mandado pero dijo que ya iba a venir no, no, no como él está acabando dice que se sacara la tierra pero ya va a venir que vete que vete me encantado esta acabada ¿será que don Byron ya eso es colombiana, no Eva? ah, que sí va a ir a la sábado Byron ya lo vinieron a dejar ya lo vinieron a dejar ya lo vinieron a dejar sí se va a ir a la sábado ya lo vinieron a dejar ya lo vinieron a dejar el sábado después lo vinieron a dejar que ya el viernes van a comenzar oh my god ya no va a estar acá en torneo ya no y esa parrilla para que ven? y ahí nos falta ni un día bien dan un día de descanso pero ahorita van a comenzar hace mucho aquí van a comenzar el viernes aquí por el martes tal vez dan descanso al viernes en el viernes en el viernes ajá ya vamos a evaluar el viernes vamos a evaluar yo también como tardé en medio mes y a que hora se levanta a las 3 a las 3 de la mañana el bus va pasando aquí a las 4 de la mañana a las 5 va bajando porque va a pasar a las 4 porque va a partir tú la recoger la gente como aquí está cerca se ha cambiado toda la mañana ah si? pero yo así como yo, que tengo mi nena yo me levanto toda la mañana, una mañana para avanzar, porque ella no se levanta así pues uno tiene que levantarse antes eso se va cambiense, papá esta la niña camina mire papi, papi tumba chitumba eres chitumba el nene eres el otro es, como se llama? chitumba es este, el otro es mucho lo que pasa es que si lo van a cambiar él se chivea a la hora de quitarle su playerita, se chivea ya lo cambié la mamá si, la mamá lo va a cambiar ¿ya niña? a la barbea ya no quieren estar allá para su casa para su casa pero todavía no está ay que paso? ay no me importa vamos a ir con su papi vamos a ir con su papi ya trae a su mamá se va a traerle ya ok, bueno muchach no quiere ir entonces lo que se va a hacer ahora es llevar como se llama? este jajaja 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 pizza pizza hot pizza hot 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 si en especial me dijeron que esa entonces yo les estaba preguntando si una dominos o el fuego campeón y me dijeron que dominos sabía pero ellos querían que en ese lugar se camiera para estar en un ambiente calidad bonito ajajaja entonces por eso donde dicen que hay mamá? aquí en mazate en mazate hay hot pizza hot es que miran pues, es que domino pizza en el food la hay pero no hay para comer ahí ah no hay va en cámara para llevar pero vas a ver si ay dios esta la sangre es pequeñito y allá esta grande allá esta un poquito mas grande allá hay como se llama? en mazate hay que ir a mazate nosotros no hemos comido pizza hot no? no yo se la doy a minas de sisa hay que ir a minas de sisa de aquí a quintra esta la misma distancia como de aquí a mazate igual yo siento que esta mas cerca a mazate que quintra si o no? yo asi siento y si yo siento osea el otro tiempo que no es bueno yo el dia de la lucha ya verdad? cuando ella quiere comprar ropa y compre a precio completo es que ella compra a mitad de precio y cuando compra a mitad de precio le dan solo la mitad es que como quiere rebaja si? y ella dice bueno si quieres una rebaja que le vamos a volar un pedacito y acá hay cabal pero eso yo compro completo yo se lo compro completo si? ajá ay no hay broma se puede medir bueno que ahí esta la mata la de ella ahi esta la estufa si? si? y por que me dices ropa a mi? y que yo fuera ahi miren la mano la levantamos miren la mano la levantamos ahi si? bueno muchachas viéndolo bien ellos ya estan durmiendo acá porque no tienen donde quedarse entonces por lo visto estoy viendo que ellos tienen que mantener barrido acá y ahora le voy a poner una buena reañada para que ellos limpian el área asi porque yo se que uno yo puedo ser muy sucio verdad pero si me gusta dormir bien limpio y mas que duermen acá ajá ellos tienen que limpiar su área mira como trae esto allá mira hay hay un montón de ropa dotado entonces le voy a decirle a baña Isabel que mantenga ella limpio acá osea puedo dormir en el suelo pero tampoco puedo mantener desordenado porque venimos a encontrar bien desordenado imaginate si asi esta ahorita no digamos esta en el fin pues nosotros de verdad es que esto es para el perro y tiene que estar allá afuera afuera no aquí adentro es que es que mira pues de cierta manera esta bien porque cuando llueve se va a mojar y se va a echar a perder pero se le tiene que hacer la galerita y tambien se le tiene que hacer la galerita porque tambien el corredor no se puede estar porque ocupa espacio ajá pero ya a la hora de tenerlo estable con la galerita no aquí adentro ok pero donde se va a hacer la galerita para hacer eso mire pues Don Bayro estaba diciendo a continuación de acá para ponerla aquí a la patita de narco con la cocinita esa ahí estaba diciendo él pero falta hacerla y ahorita si va a entrar a trabajar es cierto quien la va a hacer que lo haga lo mas pronto posible porque es quien lo va a hacer ya sé una cosa vamos a hacer algo para que no se dañe mira Pancho ya esta se dañe Pancho ahí va aca Pancho mira vamos a hacer una cosa vamos a si ya salido Pancho mira para la camara te bañaste o no te cambiaste? no no te bañaste no te bañaste? a tu cuando quieres ya te bañaste? cada cuando? cada cuando? a veces a veces a veces no a veces te bañaste a veces no? a veces ayer te bañaste? si seguro? si ahora como es que le dejas segura? se le pasa que a veces se lo deja mira pues ahorita vamos a hacer una cosa para que no se vaya este a peinar eso esto si es 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 una vez una 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 pintada agarrada si su pantalonba se lo cortaron venga no venga mire 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 es cierto así te vas a ir papá así te vas a ir con tu ropa asi date vuelta già te vuelta es que le queda grande y ya le has puesto una camisa we? ya has puesto una camisa este este mira pues ¿qué estaba hablando? de pancho de pancho no? bien de que si se baña o no se baña a veces se baña a veces no se baña y también iba a decir de la limpieza ah no de la la de la casita mira pues yo estaba pensando para que no se arruine eso o si no se hace alguna galera era hacer lo siguiente ¿sabes lo siguiente? conseguir los pedacitos de lámina que yo tengo en la casa ponerlo así ven con su alero con su alero y pasarle un poquito para allá pasarle un poco la lámina para allá y darle un buen alero para que no se moje otra cosa hay que pintarlo con pintura de aceite para que ya no quede hay que pintarlo con pintura de aceite así ven para que para que no sea resistencia al agua para que le caiga agua no se arruinen miraba esta vez y esas cosas que tu ves ahí como que fueran las uniones de la madera hay que echarle silicón para sellarlo de una vez ya no va a quedar así y ahí pintarlo encima y eso ya no hay problema entonces le puede caer agua le puede caer rayos le puede caer todo y no pasa nada debajo para que no se carcoman las patas por eso hay que arruinar que sale que es la base del cementillo ahí si porque va a quedar en alto bueno muchas gracias y nos vemos en el próximo video allá vamos a ver nos vemos